El último finalista en este escenario canta el éxito Dreaming of You de la siempre recordada Selena. Bueno, pues este bonito homenaje a Selena, a la que todos echamos de menos y la llevamos en el corazón, así que bueno, viva México, caranijo. Yo te lo agradezco mucho por haber intentado cantarlo verdaderamente con el corazón, porque Selena se merece un homenaje así y tu corazón y tu voz mexicana sí le dieron un homenaje.